Sí, por supuesto, es un compromiso por las mujeres que tiene que ver en realidad con un compromiso por el país. Conformamos un compromiso con las propuestas programáticas de todos los partidos que están formando parte de esta coalición por el cambio y en donde hay muchas mujeres que hace muchos años estamos comprometidas y venimos militando activamente por una agenda de derechos que tienen que ver con los derechos humanos y tienen que ver también particularmente con los derechos de las mujeres. Una agenda que ha reivindicado los derechos de las mujeres histórica con un trabajo interpartidario que siempre se hizo desde hace 35 años y hoy la verdad que es una alegría muy importante ver mujeres, amigas, compañeras, desde ese tiempo a la fecha que seguimos defendiendo esto y reivindicándolo para que no queden dudas de que si esta coalición por el cambio accede al gobierno no va a haber ningún retroceso en derechos consagrados y que sí tenemos la consigna de poder conquistar nuevos y derechos impostergables que aún hay en la sociedad uruguaya. Así que estamos muy felices, la verdad, de que este proceso se haya iniciado ahora pero que para nosotros realmente ya tenemos un aprendizaje muy importante. En mi caso, agradecida por muchas compañeras y muchas mujeres que han sido referentes y también un poco reivindicar esa honestidad intelectual que se está necesitando en estos tiempos para contar el relato que realmente es que los logros en derechos no comenzaron en el 2005 en adelante sino que con gobiernos vallistas se promovieron, se implementaron y se profundizaron.